Gracias, gracias a los estudios de hoy mismo. El 4 de julio hubo un incendio en el edificio de la Municipalidad de Tocoa. Ya estamos en el 12 de agosto y prácticamente estaban a punto de reiniciar operaciones. El ingeniero Valdos Aldoval, encargado de la reconstrucción y de infraestructura municipal, está ya casi listo que mañana martes inician operaciones. Bueno, gracias Héctor por la entrevista. Saludos a los televidentes. Efectivamente, ya para el día de mañana se va a estar aperturando a todas las personas que quieran el servicio de la Municipalidad, pues ya va a estar habilitado para el día de mañana. El día de hoy pues ya se está organizando al 100% para que ya pueda ser atendido el personal y ya poder pues dar el servicio a la comunidad. ¿Qué específicamente van a atender, doctor? Bueno, todas las áreas van a estar habilitadas. Ahorita en la parte de Lala, frente a Catastro, pues está habilitada Tesorería, está habilitada Justicia Municipal, UMA, está Tributación, está Secretaría y está también Oficina de la Mujer. En la parte del segundo nivel, como ya se había hecho un avance significativo, pues hay cuatro oficinas en las que están las oficinas administrativas. Señor, que vaya acá, señor, que quiero mostrar a los amigos aquí en hoy mismo porque esta es la parte que va a quedar inhabilitada. Bien, mire, ahorita, bueno, esta parte se va a cerrar por completo para poder trabajar en ella, ¿verdad? Ahorita esta parte fue menos afectada, por lo tanto aquí es donde se habilitó para que se pueda atender a todos los contribuyentes. En este caso, la inversión anda alrededor de 3.5 millones de lempiras por todo, hasta el momento, en reparaciones, hasta el momento ahorita solo se han invertido alrededor de unos 800 mil lempiras, que es lo que contempla cambio de cielo, cambio de sistema eléctrico, puertas y ventanas que se dañaron por completo, el inmobiliario que se dañó, pues todo eso va incluido dentro de lo que hasta el momento se ha invertido. Muchas gracias, señor José Pardo Sandoval. Bueno, ya prácticamente el día martes, mañana, estará listo ya el edificio municipal para poder entrar en funcionamiento y atender al contribuyente y al usuario aquí en la municipalidad de Tocóa, como recordará el pasado 4 de julio, hubo un incendio de grandes proporciones que dañó prácticamente dos oficinas o tres oficinas, pero que ya mañana, por fin, se va a poder activar estas funciones municipales. Lo que tengo en Tocóa, vuelvo con ustedes los estudios en hoy mismo.